Buenos días niños y niñas. Hoy en el curso de aritmética vamos a trabajar ejercicios y problemas con sustracciones. En el número uno les he puesto, efectúa las sustracciones y a sus comprobaciones. Para ello debemos recordar, en una sustracción tenemos tres elementos, ¿sí? Tenemos el minuendo, que es el número mayor, al que yo le voy a quitar una cantidad, ¿sí? El minuendo. Luego tenemos el siguiente término que es el sustraendo, la cantidad que yo le voy a quitar o le voy a restar al minuendo. Y finalmente el resultado va a ser la diferencia, es decir, al minuendo le quito el sustraendo y me va a crear la diferencia. Procedemos a resolver esta sustracción. Dice, uno menos dos. ¿A uno le puedo quitar dos? No. Entonces el tres le presta uno, ¿sí? Once menos dos, nueve. Muy bien. Nueve. Este tres se convierte en dos. ¿Y al dos le puedo quitar nueve? No, no le puedo quitar. Se convierte en doce. Doce menos nueve. Tres. Muy bien. Siete. El siete se convirtió en seis. Seis menos cuatro, dos. Muy bien. Ocho menos cinco, tres. Ocho menos dos, seis. Y es así, y es así como tengo un resultado. Vamos a ver si es verdad, ¿sí? Vamos a ver si es verdad que me sale, que he hecho bien esta sustracción. Porque a lo mejor me puedo ver confundido, ¿sí? Para comprobar si está correctamente hecha mi sustracción, voy a sumar el sustraendo más la diferencia. Y si el resultado me da un número igual al minuendo, es que sí he hecho bien mi sustracción. Veamos. Sustraendo. Veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos. Ya ese sustraendo le voy a sumar la diferencia. Sesenta y tres mil doscientos treinta y nueve. Veamos si es correcto. ¿Sí? Dos más nueve. Once. Escribo el uno y llevo el uno a la decena. Uno más nueve. Diez más tres. Tres. Escribo el tres. Llevo el uno a la centena. Muy bien. Uno más cuatro. Cinco más dos. Siete. Correcto. Muy bien. No llevo nada. Cinco más tres. Ocho. Y dos más seis. Ocho. Veamos. Veamos. Ochenta y ocho mil setecientos treinta y uno. Sí. Ocho. Ochenta y ocho mil setecientos treinta y uno también es el minuendo. Pero hicimos bien esta sustracción. Pasamos a la siguiente. Dice ochenta y cinco mil setecientos treinta y siete menos cincuenta y mil cuarenta y nueve. Vamos a ver. A siete no le puedo quitar nueve. Así que el número anterior le presta un minuendo ahí. Diez y siete menos nueve. Ocho. Muy bien. Este tres como prestado se convirtió en dos. Pero al dos yo no le puedo quitar cuatro. Sería doce. Así que que le presten ahí. Que le presten. Doce menos cuatro. Ocho. Otra vez. Muy bien. Ocho. Uy. Ya no pinta. Vamos a ver que hay otro plumón. Ya. Ocho. Muy bien. Este uno prestado se convierte en cero. Cero menos cero. Cero. Muy bien. Cinco menos uno. Ajá. Cuatro. Y ocho. Menos cinco. Tres. Vamos a ver si he hecho en forma correcta esa sustracción. Para ello compruebo. Recordemos. Sumo el sustraendo más la diferencia y me tiene que dar como resultado el minuendo. Procedamos. Cincuenta y un mil cuarenta y nueve. Más treinta y cuatro mil ochenta y ocho. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad. Si lo he hecho bien. Me puedo haber confundido. Veamos. Nueve más ocho. Diez y siete. Escribo el siete. Llevo el uno a la decena. Uno más cuatro. Cinco más ocho. Trece. Muy bien. Trece. Escribo el tres. Llevo uno a la centena. Uno más cero más cero. Uno. Muy bien. Uno más cuatro. Cinco. Y cinco más tres. Ocho. Veamos. ¿Ochenta y cinco mil ciento treinta y siete? Bien. Me salió el mismo minuendo. Entonces puedo decir que he hecho bien mis sustracciones. bien. En el número dos tengo un problema y dice, tengo dos mil veinte soles y gasté mil novecientos setenta y tres soles. Entonces, ¿cuánto dinero me queda? ¿Qué operación tendría que hacer yo para poder resolver ese problema? ¿Una suma? No. Una resta, una sustracción. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ponemos el número mayor, ¿sí? Lo que tengo. Dos mil veinte. Y gasté mil novecientos setenta y tres. O sea, que eso es lo que le voy a quitar al dos mil veinte. Menos mil novecientos setenta y tres. Muy bien. Vamos a hacer nuestra sustracción. Bien. Y dice, cero menos tres. A cero yo no le puedo quitar tres, así que hay que le preste el número anterior. Diez menos tres, siete. Muy bien. Siete. Veamos. Este dos se convirtió en uno porque prestó. Pero a uno no le puedo quitar siete, que se convierta en once. Muy bien. Once menos siete, cuatro. Correcto. Este debería ser un diez, porque a cero no le puedo quitar nueve. Tendría que ser diez, ¿verdad? Pero como prestó un unito, se convierte en nueve. Nueve menos nueve, cero. Y este dos se convirtió en uno porque prestó. Así que uno menos uno, cero también. ¿Sí? Muy bien. Hemos operado entonces. Y vamos a poner nuestra respuesta. Pero antes de eso, mejor compruebo, porque me puedo haber confundido. Vamos a ver. Voy a hacer mi comprobación. Hay una flecha pequeñita, le voy a hacer ahí. ¿Sí? Hay una flecha pequeñita. Veamos. Voy a sumar el sustraendo. Mil novecientos setenta y tres. Más la diferencia. Cuarenta y siete. Estos ceros a la izquierda no valen, no tienen ningún valor. Así que no es necesario colocarlos. Más cuarenta y siete. Y dice, tres más siete. Diez. Muy bien. Llevo el uno al siguiente orden, a las decenas. Uno más siete más cuatro. Doce. Muy bien. Escribo el dos. Llevo el uno a la centena. Uno más nueve. Diez. Muy bien. Yo escribo el cero y llevo el uno a la unidad de millar. Uno más uno. Dos. Bien. Me salió. Muy bien. Entonces mi respuesta será, me queda, me queda, ¿cuánto? ¿Dos mil veinte? No. Cuarenta y siete. Porque el resultado de mis sustracciones es este. No se vayan a confundir. Esto solamente es mi comprobación. Aquí está mi resultado. Esto es lo que me han pedido. Me queda cuarenta y siete soles. Muy bien. Entonces ya resolvimos un problema de este tipo. Bien. Continuamos. En el problema número dos. Perdón. En el problema número tres. Este ya sería el tres. Ajá. En los ejercicios. Tengo ahí un problema. Dice, debo colorear siete mil peces. Ya he coloreado tres mil cuatrocientos cincuenta y dos. ¿Cuántos peces me falta colorear? Pues bien. Acá también tenemos que hacer una sustracción. Y vamos a colocar nuestros números. Siete mil menos tres mil cuatrocientos cincuenta y dos. Muy bien. Empecemos entonces. Voy a ingerir el signo menos. Muy bien. Bueno. Ahí está. Listo. A cero no le puedo quitar dos. Que sea un diez. Que le parecen un bonito. Diez menos dos. Ocho. Muy bien. Ocho. Correcto. Este también no le puedo quitar cinco. Es un cero. Que se convierte en diez. Pero como había prestado, se vuelve un nueve. Nueve menos cinco. Cuatro. Muy bien. Ahora cero tampoco le puedo quitar cuatro. Por lo tanto, que sea también un diez. Pero como prestó, se convierte en nueve. Muy bien. Nueve menos cuatro. Cinco. Muy bien. Uno. Me ha prestado. Entonces se convierte en seis. Seis menos tres. Tres. Muy bien. Yo inmediatamente puedo poner acá mi respuesta. Pero prefiero comprobar si es que lo he hecho bien. Porque si me equivoqué. Veamos. Veamos. Para comprobarlo, entonces recordemos. Voy a sumar el sustraendo más la diferencia. Digo. Tres mil cuatrocientos cincuenta y dos. Más. Tres mil quinientos cuarenta y ocho. ¿Será verdad? Veamos. Dos más ocho. Diez. Muy bien. Escribo el cero. Llevo el uno. Uno más cinco. Seis más cuatro. Diez. Escribo el cero. Llevo el uno. Uno más cuatro más cinco. Diez. Muy bien. Llevo el cero. Llevo el uno. Uno más tres. Cuatro más tres. Siete. Muy bien. Me salió. El resultado de mi suma me salió igualito en mi nuevo. Bueno, entonces quiere decir que he hecho bien mi sustracción. Respuesta. ¿Cuántas cosas me faltan colorear? Respuesta. Me falta colorear. Me falta colorear. ¿Siete mil? No. Esta es mi comprobación. Esta es mi respuesta a la sustracción. Tres mil quinientos cuarenta y ocho. Peces. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta mucho estas indicaciones y no nos confundamos. Algunos me ponen como respuesta el resultado de la comprobación. Y eso no es. Porque esto solo te estás comprobando. Tu sustracción es esta. Y este es tu resultado. Aquí tenemos otro problema. Observemiento. Dice. Se cosecharon catorce mil paltas. Yo coseché dos mil quinientos setenta y cuatro. Y tú cuatro mil doscientos noventa y seis. El resto lo hizo Pepe. ¿Cuántas cuantas cosechó Pepe? Se supone que el total son catorce mil. ¿Sí? Yo he cosechado una parte. Tú cosechaste otra parte. Y Pepe el resto. Quiero saber lo que hizo Pepe. Lo primero que tengo que hacer en este caso es sumar lo que yo coseché y lo que tú cosechaste. ¿Sí? Y digo. ¿Cuánto coseché? Dos mil quinientos setenta y cuatro. Tú. Cuatro mil doscientos noventa y seis. El resto lo hizo Pepe. No se sabe lo de Pepe. Vamos a ver cuánto hicimos entre los dos. Cuatro más seis. Diez. Muy bien. Escribo el cero. Llevo uno. Uno más siete. Ocho. Más nueve. Diez. 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 Llevo uno. Muy bien. Escribo siete. Llevo uno. Uno más cinco. Seis más dos. Ocho. Dos más cuatro. Seis. Muy bien. Entonces entre los dos hemos cosechado seis mil ochocientos setenta paltas. Dice que el resto lo hizo Pepe. ¿El resto de qué? Se supone que en total fueron catorce mil. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es una sustracción. Catorce mil. A las catorce mil paltas del total le voy a quitar lo que hemos cosechado entre tú y yo. Que son seis mil ochocientos setenta paltas. Y es así como nos va a salir lo que cosechó Pepe. Veamos. Cero menos cero. Cero. Acá sería diez. Diez menos siete. Tres. Este se convierte en nueve menos ocho. Uno. Muy bien. Este sería tres. Trece menos seis. Siete. Vamos. Eso es lo que ha cosechado Pepe. ¿Sí? Porque si sumo ambas cantidades me va a dar como resultado los catorce mil. ¿Sí? Entonces yo coseché dos mil setecientos setenta... Dos mil quinientos setenta y cuatro. Tú cosechaste cuatro mil doscientos noventa y seis. Y Pepe siete mil ciento treinta. ¿Sí? Entonces a ver si voy a poner mi respuesta. Pepe cosechó. Pepe cosechó siete mil ciento treinta paltas. Correcto. Entonces ahí tenemos la respuesta. Acá tengo otro problema. Dice. Compré una vitrina a ochocientos treinta y seis soles y una mesita a ciento cuarenta y nueve soles. Si pago con un cheque de dos mil soles, ¿cuánto será mi vuelto? Bien. No hay problema difícil. La cuestión es leer y releer. Dice. Compré una vitrina a ochocientos treinta y seis y una mesita a ciento cuarenta y nueve. ¿Sí? Y después he pagado con dos mil y quiero saber mi vuelto. Lo primero que debo saber es cuánto he gastado en total. Entonces voy a sumar. ¿Sí? Y digo. La vitrina. ¿Cuánto me costó? Mucho. Cientos treinta y seis soles. La mesita. Ciento cuarenta y nueve soles. Entonces voy a sumar para saber cuánto he gastado en total. Y digo. Seis más nueve. Quince. Muy bien. Escribo el cinco. Llevo el uno a la decena. Uno más tres. Cuatro más cuatro. Ocho. Muy bien. Ocho. No llevo nada. Solamente escribo el ocho. Ocho más uno. Nueve. Eso es lo que he gastado. Pero dicen que pagué con un cheque de dos mil. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Otra suma? No. Resto, ¿verdad? Resto. Este es lo de mi cheque. Dos mil. ¿Sí? Y le voy a quitar lo que gasté. Nuevecientos ochenta y cinco soles. Le voy a quitar lo que gasté. Veamos. ¿Cómo nos sale? Al cero no le puedo quitar cinco. Así que que sea diez. Diez menos cinco. Cinco. Muy bien. Este al cero no le puedo quitar ocho. Se convierte en diez. Pero como prestó, es nueve. Nueve menos ocho. Uno. Acá hay otro cero. Sería un diez, ¿verdad? Diez menos... Ah, pero prestó el diez. Prestó un uno. Así que se convierte en nueve. Nueve menos nueve. Cero. Y acá este dos, como prestó, se convirtió en uno. Uno menos cero. Uno. Y ahí está. Ese es mi vuelto. Entonces, respuesta. Mi vuelto... Será... Mil quince soles. Bien. Recuerden siempre, para resolver cada problema, leer y leer todos los datos, todas las indicaciones. No hay problema difícil. Lo que hay es un problema que no lo hemos leído bien. ¿Sí? Espero que les sea útil este tipo de ejemplos. Sé que no son igualitos a los del cuaderno. Les he cambiado los números y los nombres. Pero el procedimiento es muy similar. Espero que les sea útil. Y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!